Música Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Andrea de Regalos Dulce Scrub Bien, vamos a hacer un mini, vale, reciclando una caja de cartón de estas, vale Bien, pues la parte que se despega, la despegamos, así, vale Y vamos a ir recortando todo lo que sobra, vale Y vamos a ir recortando el mini Y vamos a ir recortando el mini Y vamos a ir recortando el mini Se escucha mi perrilla de fondo A la pequeñaja Bien, esto mediría la tapa, entonces, 7, 1 octavo Y de ancho nos quedó 6, 7 octavos De ancho la voy a dejar así, pero de largo le voy a quitar un poquito Entonces, si mide 7, 1 octavo La voy a dejar a 6, 1 octavo, vale, a 6 pulgadas y medio 6, 1 octavo, vale, a 6, 1 octavo Vale, y ya tenemos nuestra estructura con lomo y todo, vale Bien, pues voy a forrar mi mini con tela de encuadernar de Paper4U, este verde Vale, así que voy a medir cuanto necesito Más o menos Marjaré por aquí, marcaré por aquí Y por aquí Vale, voy a cortar Marjaré por aquí, marcaré por aquí, marcaré por aquí Marjaré por aquí, marcaré por aquí, marcaré por aquí, marcaré por aquí Marjaré por aquí, marcaré por aquí, marcaré por aquí, marcaré por aquí Marjaré por aquí, marcaré 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 por aquí Gracias por ver el video. No se necesitan ni pinzas con esta tela de encuadernar. Una maravilla. Voy a esperar un pelín que seque el pegamento de los bordes, porque voy a coser todo alrededor de las tapas. Y voy a coser con este hilo en color mostaza. Ahora nos vemos, ¿vale? Venga hasta ahora. Bien. Me he animado a poner la única forma que tengo. Esta es mi negrita. Yo coso con esta. Así que este voy a poner a coser y os dejaré con musiquita, ¿vale? Para que no escuchéis el ruido de la máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Ya había quedado cosido, ¿vale? Le pegué por dentro una tirita de la misma tela en el lomo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer las páginas. Van a ser páginas muy sencillas. Yo aquí ya las tengo recortadas, ¿vale? Son tiras de cartulina del ancho del álbum, ¿vale? Esta es una cartulina, que la he dejado del mismo largo. Esta, por ejemplo, mide 12 pulgadas y media. Esta mide de largo, 16 pulgadas y media, ¿vale? Y de ancho... De ancho son... 6, 5 octavos, ¿vale? 6, 5 octavos. Y bueno, y esta, por ejemplo, marqué a 6 y a 6 y media, ¿vale? Y aquí a 12 y media. Van a hacer las hojas así y esta hoja va a tener una solapa, ¿vale? Esta simplemente mide 12 y medio de largo por 6 y 5 octavos y la marqué a 6 y a 6 y media. Y esta otra era un trozo que me quedaba de aquí. Entonces mide 12 y medio de largo, ¿vale? Por 5 pulgadas y también la marqué a 6 y a 6 y media para hacerle un lomito así, ¿vale? Porque van a ir pegadas aquí. Directamente vamos a pegar una aquí, la más pequeña aquí y luego la otra aquí, ¿vale? Tienen de lomito media pulgada cada una, ¿vale? Y las voy a pegar porque luego con estos brad gorditos que son del bazar, ¿vale? Estos eran plateados, los he pintado con esmalte de uñas en un color gris amarronado, ¿vale? Voy a poner por el lomo del álbum, ¿vale? Dos brads en cada lomito de estos, ¿vale? Uno aquí y otro aquí. Y va a quedar el botoncito del brad aquí en el lomo, ¿vale? Y luego ya las patitas las taparemos con papel decorado por dentro. ¿Vale? Pues bien, voy a pegar las hojas estas aquí a mi lomo y ahora vuelvo. Venga, hasta ahora. Vale, pues ya pegué mis espinitas al lomo, ¿veis? Las tres, la página del medio es más pequeña. ¿Vale? Bien, ahora tengo que forrar el lomo por fuera, ¿vale? Vamos a forrar este con los papeles por fuera y por aquí dentro. Para ello voy a utilizar esta cartulina que es este, un color metalizado cobre, ¿vale? Esta es de una colección de DCWW, no sé lo que dije. Bueno, y voy a poner en las tapas, por delante y por detrás, esta cartulina, ¿vale? Y en el lomo voy a utilizar este papel de cartonaje de Paper for You, que me encanta, es chulísimo. Este, con elefantes y rinocerontes, este, voy a usar este papel para forrar las tapas interiores y para poner en el lomo, ¿vale? Entonces, voy a cortar los papeles y ahora vengo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bien, chicas, corté los papeles y no le di al play. Así que, pues nada, he puesto la cartulina color cobre por fuera. En el lomo, como os había comentado, he puesto papel de cartonaje de Paper for You, al cual he troquelado con esta troqueladora de bordes. Que hace onditas y tiene un agujerito en el medio. Y por dentro, he puesto el papel de Paper for You, de cartonaje, ¿vale? Y en la primera tapa le he puesto un bolsillo, este, con la misma cartulina que forramos las tapas por fuera. Bien, pues, las medidas son los cuatro papeles, tanto de fuera por dentro, necesitamos cuatro, de seis, tres octavos de pulgada, ¿vale? De largo, por seis, tres cuartos de ancho, ¿vale? Seis, tres octavos, seis, tres cuartos, cuatro. Dos para afuera y dos para adentro. Y el lomo mide seis, tres cuartos, ¿vale? Y yo lo corté a cinco de ancho porque iba a troquelar, que siempre se queda un trocito, se quita casi un centímetro del papel, ¿vale? Entonces, de ancho yo corté a cinco pulgadas. Pues vosotras, si vais a troquelar, pues, ya veréis lo... ¿Cómo lo hacéis? ¿Vale? Bien. Para decorar las páginas interiores, yo me he hecho, con el Photoshop, unos papeles, bastante salidos fuera de lo normal. Bueno, he hecho tarjetas y papeles, ¿vale? Bastante he hecho fuera de lo normal. Pues, os lo enseño. He hecho tarjetas postales. Los papeles van con texturas de piel de animales de África, ¿vale? Me he inspirado en el papel de cartonaje de Paper for You, que lleva elefantes y rinocerontes. Pues, me he inspirado en ese papel y me he hecho esta colección de papeles, ¿vale? He hecho tarjetas de tamaño de 10x15, ¿vale? Estas postales van con textura de jirafa, y aquí he puesto una jirafa bebé. Tengo estas otras, los reyes de la sabana. Luego está otra imagen, que es un atardecer con unas jirafas, no sé si lo aprecian. Luego me he hecho aquí una parejita de cebras, ¿vale? La cara de un chita. He puesto la foto en blanco y negro, y solo le he dejado color en los ojos. Las fotos están tratadas, este, con algún filtro. Son imágenes que yo tenía ya, porque trabajo mucho con el Photoshop, y compro muchas imágenes de buena calidad. Luego esta otra, que he puesto una chica aquí, con el león en disperso. Esta otra, tipo como un cine, con varios animales de África. Gorila, león, chita, el elefante, la jirafa. Luego está otra. La textura del fondo es piel de elefante. Y aquí he colocado otro elefante, con algo de césped. Aquí la cara del león. Un gorila, ahí, en la selva. No es mucho de África, sí. Los gorilas están en África. Un guepardo. Aquí la leona, que le he puesto textura, algo de lettering, un sello, como si fuese una tarjeta postal, unas nubes de fondo. Aquí he hecho este tigre en 3D, arriba de la selva. El tigre de bengala, bueno, no es de África, pero me gustó. Y los papeles, son, como os había comentado, todos texturas de animales. Pues este es de cebra, de chita, de jirafa, no se ha impreso en folios normales, vale. Serpiente, un tigre, piel de elefante, agrandada, piel de cocodrilo, y esto es un trozo, de la melena de un león. Bien, pues, voy a, a decorar, con esto, que habéis visto. Este, voy a, a recortarme las tarjetas, y a cortar los papeles a medida, y, va a ser un álbum sencillo, no le voy a poner este, no creo que ponga muchas más estructuras, este, bueno, quizás sí, ya lo veremos. Pero bueno, esto ya quedaría para una segunda parte, vale. La decoración del álbum ya quedaría para una segunda parte. también vamos a hacerle una cajita al álbum, vale, que, que bueno, que ya, os mostraré en el próximo, en la próxima parte. Bueno, pues entonces, hasta aquí, el vídeo de hoy, con la estructura de nuestro álbum, ya quedó forrado, y montado, y ahora nos queda este, bueno, decorar, y hacerle una caja, al mini. Pues ya me diréis, qué os parecieron, mis papeles, este, inspirados en, en el papel de cartonaje, de Paper for You. Bien, muchas gracias por estar ahí, un beso muy grande a todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.